Informo que en el municipio de Calamuls, el sismo de ayer jueves afectó a diversas escuelas de nivel básico. El preescolar José López Portillas fue el que sintió mayores afectaciones. En la red de dos salones y se dañaron seis bardas. Mientras que en la escuela primaria Milano Zapata de Xpujil, también se cuartearon dos salones. Mientras que en la escuela secundaria técnica 34 de Xpujil, el sismo afectó 12 salones. En nivel preescolar, en algunas escuelas suspendieron clases, aunque de acuerdo con Protección Civil Municipal no se reportan mayores incidentes.